Tu viento, yo siento soplar Tu gloria aquí se manifestará Ya puedo ver tu gran poder Llenando todo este lugar De brazos abiertos estoy Corazón rendido en tu altar Una cosa te pido Ven, transformame De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De brazos abiertos estoy Corazón rendido en tu altar Una cosa te pido Ven, transformame Ven, transformame De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser Ahora ven, transformame Ahora ven, te suplico Ven, con tu poder Entra dentro de mí Como fuego en mis huesos Viento en mi pecho Entra dentro de mí De adentro hacia afuera Ahora ven, te suplico Ven, me suplico Ven, con tu poder Entra dentro de mí Entra dentro de mí Ven como fuego En mis huesos Viento en mi pecho Entra dentro de mí De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Transforma todo mi ser 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 De adentro hacia afuera Escucha Div asset 哎 Solo Es Mi as Ty